Te quiero proponer que esta noche sea tan solo para mí Y es que tengo tantas ganas de mirarte y de hacerte sonreír Las horas se convierten en minutos, cada vez que soy contigo se detiene todo el mundo Porque solamente tú me haces sentir vivo y aceleras mis latidos Que las estrellas iluminen tus ojos, es tan bonito lo que hay entre tú y yo Tomarte la mano es tan maravilloso, eres lo mejor que Dios me regaló Esta cita será perfecta, en esta mesa para dos Ay mi amor, nos vemos chiquita, mis años que nos venga Las horas se convierten en minutos, cada vez que soy contigo se detiene todo el mundo Porque solamente tú me haces sentir vivo y aceleras mis latidos Que las estrellas iluminen tus ojos, es tan bonito lo que hay entre tú y yo Tomarte la mano es tan maravilloso, eres lo mejor que Dios me regaló Que las estrellas iluminen tus ojos, es tan bonito lo que hay entre tú y yo Tomarte la mano es tan maravilloso, eres lo mejor que Dios me regaló Esta cita será perfecta En esta mesa para dos 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 En esta mesa para dos